La palabra compartir viene de latín com. Hola a todos, yo soy Sofía Hernández de la revista Delirio. Y es un placer estar aquí con ustedes. Me acompaña el día de hoy un invitado muy especial. Es Martín Villa. Hola y a todos igual, a todo nuestro público. Martín es una persona extraordinaria. Y déjenme les digo por qué. Él es editor de la revista Letra Mía que se publica en CCH Escapotzalco. Así es. Y es un escritor maravilloso. El día de hoy les vamos a presentar su libro, 50 frases villistas. Y él nos va a hablar de su interesante carrera literaria. Porque aquí, como lo ven, es un autor muy joven. Pero ya ha publicado algunos libros y algunos textos en diferentes revistas. ¿Cómo estás, Martín? Pues bien y un gustazo de estar aquí contigo y aquí con todas las personas que nos van a escuchar el día de hoy. Muy bien, muy bien, Martín. Quiero que nos comentes un poco y les comentes un poco a los chicos. ¿Cuál fue tu primer acercamiento a la literatura? Pues el primer acercamiento que tuve fue formalmente, oficialmente, como queramos decirle, fue en el CCH Escapotzalco. Ahí conocí a mi maestra, Leslie Rondero. Ella es parte clave en esta revista Letra Mía. Es una revista juvenil. El objetivo es darle voz a los chavos que por primera vez van a publicar en su vida. Ahí se les da preferencia. Y pues la conocí en un salón de clases como normalmente se hace, como normalmente se conoce a los maestros. Y ella nos promocionó la revista precisamente en el salón y nos invitó a participar en ella. Primero que nada nos invitó a leerla y luego nos dio la convocatoria y pues inmediatamente se me antojó entrarle a esto de la literatura. A pesar de que no sabía nada más de cómo hacer un cuento, de cómo hacer un poema, me aventé a participar y pues creo que ese fue el primer acercamiento a la literatura. Posteriormente yo le hice una propuesta de una sección que se llama Entre los plomazos, todavía sigue en Letra Mía. Y pues hasta el momento han sido experiencias muy gratas en la literatura. Creo que ese fue el primer acercamiento como tal. Y pues ya de ahí aventarse a las presentaciones, a leer y pues también a seguirse formando. Como pues uno a lo mejor no se cree escritor al principio, pero pues lo va construyendo poco a poco. Sí, claro. Y ustedes no saben, pero Martín escribe narrativa. Cuéntanos por qué tu preferencia por la narrativa. Creo que conforme he estudiado un poquito más de literatura y como han dicho algunos profesores, como se han atrevido a decir a aquella persona que hace poesía, es porque está lo suficientemente loca para hacer poesía. Creo que la poesía no es para todos, es extraordinaria, es una de las artes, creo yo, más difíciles, de las disciplinas más difíciles. Y pues yo lo acepto. Creo que la narrativa es más sencilla, poquito. También tiene su complejidad, porque pues cada palabra que va, bueno, tienes que escoger cada palabra en el momento y el lugar correcto, para que tenga lo que tú quieres que la gente sienta a través de tu lectura. Entonces creo que en este caso preferí la narrativa por eso. A mí se me hace un poquito más sencilla, ¿no? Y tampoco estoy lo suficientemente loco para escribir poesía. Me gusta también la narrativa por lo que implica el ritmo, el contar las historias, el contarlas, el irlas contando. Es como ir disfrutando, ¿no? ¿Cómo decirlo? Como ir disfrutando una buena taza de café, un buen programa, como ir disfrutando, pues también, ¿por qué no? El ir disfrutando una historia, una lectura, etcétera, etcétera. Creo que esa fue la razón, ¿no? De por qué preferir la narrativa, ¿no? Ok. Y todo escritor tiene sus influencias literarias. Yo pienso que tú también tienes influencias literarias. En este caso, alguna vez nos has hablado de Mariano Azuela. Sí. ¿Por qué Mariano Azuela? Pues, Mariano Azuela tiene una obra que se llama Los de Abajo. Precisamente la fue escribiendo en los años de la Revolución Mexicana. Tiene que ver muchas cuestiones históricas, ¿no? Es una de mis principales influencias. Yo soy bisnieto del general Francisco Villa. Precisamente Mariano Azuela era un soldado villista y le tocó vivir las últimas fechas que tuvo que combatir con la División del Norte. Pues, era cuando ya el villismo estaba siendo derrotado, ¿no? En 1915. Y a partir de ese momento, Mariano Azuela comienza a narrarnos qué está sucediendo, pues, hablando políticamente un poco, ¿no? Qué está sucediendo con los villistas y con los carrancistas, ¿no? Y de eso se trata precisamente la novela principal de Mariano Azuela, de Los de Abajo. Es una novela, para no causar spoilers en este sentido, pero es una novela que habla del sacrificio, de voluntad, de valentía. Pero lo que más me gusta de Mariano Azuela es que habla sobre lo que realmente significa ser villista. Tiene una manera extraordinaria de terminar con la novela. Y, no, obviamente no la voy a contar para, digo, espero que nuestro público le den ganas de leerla. Ahora, ahorita con lo que estoy diciendo, pero también es lo que significa ser mexicano. Tener carácter, seguir adelante, a pesar de las adversidades, a pesar de los problemas, hay que hacerlo. Entonces, yo creo que Mariano Azuela, en Los de Abajo, es sorprendente porque nos dice esto, ¿no? Lo que significa ser mexicanos. Y, precisamente, pues, bueno, también me gustaría un poquito hablar de esto. Él no lo, él no lo, él no escribió Los de Abajo como una novela totalmente, ¿no? Digo, o sea, no la presentó en una sola, en un solo texto ya concluido, ¿no? Lo fue escribiendo a lo largo de los años y en diferentes números de periódicos, ¿no? Eran como pequeños extractos, ¿no? Entonces, al final se juntó y, pues, Ni hablar fue uno de los primeros, de los primeros textos de narrativa de la Revolución Mexicana más sobresaliente, entre otros, ¿no? Tenemos a escritoras sobresalientes igual como Nelly Camporello. Maravillosas, claro. Maravillosas. Tenemos a Juan Rulfo, ¿no? Que posteriormente va a escribir textos como Pedro Páramo, que igual nos remiten a temas de la Revolución Mexicana. Y todos son excelentes, ¿no? Yo creo que son excelentes hablando de la historia de México y haciendo una crítica también a la sociedad y a la guerra y al conflicto, ¿no? Pero los de abajo es el servillista. Sí, claro, por supuesto. Y saliéndonos un poquito de los temas literarios, yo creo que esto es un tema muy interesante. ¿Qué se siente ser bisnieto del General Villa? Porque yo creo que ese es un papel, un papelón, un papel muy grande. Sí, sí. Y la verdad, y la verdad sí se siente, ¿no? A veces uno, bueno, de por sí ser joven es difícil, ¿no? Bueno, creo que estar en la secundaria, estar en la escuela, estar en la primaria, crecer, luego llegar a la preparatoria es difícil porque de por sí crecer es complicado. Complicado, claro. Y creo que también mi papá me ha enseñado varias cosas de lo que significa también ser un hombre y también el hecho de continuar con esta corriente del villismo. Es una corriente que, pues si bien no está muerta, pues sí ha sido atacada a lo largo de 100 años. Y pues hay que mantener con esto, hay que mantenerla, mejor dicho. Hay que mantenerla porque, como lo decía en los de abajo, el servillista implica tener voluntad por la gente, implica ayudar, implica apoyo, implica, pues también como lo mencionaba, sacrificio, ¿no? Bueno, entonces, pues obviamente no tengo el rifle en las manos, ¿no? Sí, eso nos daría mucho miedo aquí, creo. Obviamente ya las cosas han cambiado, los tiempos han cambiado. Y creo que ahora es momento de hacer las revoluciones de otra manera, ¿no? Con la pluma en las manos y con el papel, ¿no? Con la lectura principalmente, la educación, la cultura. Así es. Creo que no hay otra manera de enfrentarnos a nuestros problemas que solucionarlos a través del conocimiento. Entonces, creo que es imprescindible, en este caso, es necesario, pues también darnos una esencia, ¿no? En este caso, de nosotros mismos. Y, pues, mi esencia es el servillista. Y, pues, sí, es un gran peso sobre los hombros. Pero lo acepto porque, pues, si Francisco Villa lo aceptó hace 100 años, yo que vengo de su familia, pues creo que también tengo que aceptarlo. Sí, por supuesto. Hay que hacerlo y también lo acepto con gusto. Por eso estamos aquí. Y, vaya, retomando un poco la idea de la novela de la revolución, ¿qué tiene de interesante hoy en día que los chicos lean la novela de la revolución? Claro. Pues, creo que una de las cosas más importantes es que propone demasiado, propone tantas cosas como el simple hecho de darnos una ventana hacia el pasado. Claro. Creo que, bueno, no soy el primero que lo ha dicho ni tampoco seré el último, pero un pueblo que no tiene, que no conoce su historia, pues está condenado a repetir los errores en este caso. Y creo que a veces es complicado tratar el tema histórico con la misma historia, ¿no? Entonces, la literatura es una excelente herramienta que nos acerca al pasado. Después de todo, después de todo, sí, lo que está escrito en una hoja de papel, todo es pasado, ¿no? Y a veces estamos recurriendo a temas que se hablaron hace más de 100 años, ¿no? O 200 o 300, ¿no? Entonces, creo que el hecho de acercar a la revolución mexicana con los jóvenes a través de la literatura es una excelente herramienta de que tenemos nosotros, ya sea como escritores, ya sea como maestros, ya sea como padres, como tutores de los chavos que vienen en camino para acercarlos y para enseñarles que tenemos que, de una u otra manera, pues defender nuestras raíces, defender a nuestro país, defender nuestra literatura, etcétera, etcétera. Sí, por supuesto. Es muy importante esto que mencionas. Y todo esto lo vemos contenido en este libro, que es 50 frases villistas. Háblanos un poco de tu proceso creativo con este libro. ¿Por qué 50 frases? Claro. Pues la idea precisamente pertenece a mi maestra Leslie Rondero. Ella fue la que dijo, oye, ¿y por qué no hacer un libro que sea para jóvenes y que acerque precisamente lo que tú quieres hacer? Que acerque a Francisco Villa a través de la literatura con los jóvenes. Entonces, surgió la idea de crear este libro a través de 50 frases. Creo que el número tiene así como que cierta importancia. Ya se están trabajando sobre las 100 frases también. Y luego las 150, las 200. Y así nos vamos hasta llegar a las 1000, ¿no? Sí. Pero, de hecho, el libro está diseñado como una selección especial. De hecho, empezamos en la última frase, bueno, en la frase 50, y así nos vamos hasta la frase primera, que creo que es la frase más importante que en este caso yo escogí, ¿no? Y precisamente la primera frase, es decir, la última del libro, porque vamos de atrás para adelante, creo que es la frase más importante. Y precisamente habla de un joven, ¿no? Un joven en la guerra. No les digo más para que si un día lo pueden conseguir, lo consigan, pero habla precisamente del sacrificio, ¿no? Y, bueno, del proceso creativo, pues, ¿qué te digo? Me eché un clavado precisamente en todos los libros de, bueno, la mayoría de los libros de Francisco Villa. Tenemos una biblioteca impresionante en mi casa, pasando por los principales biógrafos de Francisco Villa, incluso también pasando por escritores narrativos, en este caso, del general. Por ejemplo, Nelly Campovello tiene una serie de frases excepcionales en sus libros. Sí. Pero, pues, no tienen ese carácter, digamos, 100% histórico. No sabemos si realmente lo dijo o no lo dijo. Hay ciertos escritos, hay ciertos escritos que lo apoyan, pero no tenemos el dato al 100%. Entonces, pues, lo principal era llegar a todos estos libros, ver qué había e irlo seleccionando, y tratar, pues, también diversos temas. Tratar temas como, pues, algo tan sencillo como las esposas de Francisco Villa, ¿no? Es un tema muy recurrente, ¿no? Sí. Es un tema que le gusta hablar a la gente. Sí. Hablar sobre qué pensaba Francisco Villa sobre el alcohol. Hay mitos sobre qué Francisco Villa tomaba. En este caso, no es precisamente cierto. Cómo le gustaba a Francisco Villa pasar el rato con su familia. Pero también, pues, temas complicados y de interés social, ¿no? Político. Qué pasaba con la tierra. Qué pasaba con sus enemigos políticos. Etcétera, etcétera, ¿no? Se trata de varias cosas. Y esa es la idea, ¿no? Como que empezar a romper con los mitos de la historia de Francisco Villa. Y ya de manera más sencilla, ¿no? O sea, están esos libros, es cierto. Pero, pues, como a veces lo decimos ya más o menos los que hemos estudiado un poquito en este tema, pues, a veces los clásicos, es difícil que nuestros chavos los acepten en una primera intención, ¿no? Entonces, para eso, pues, está esta primera herramienta, ¿no? Esta primera intención de acercamiento, ¿no? A los jóvenes. Y muy bien elaborada. Si pueden ver el libro, este es el formato. Y está marcada en forma de tops. O sea, las frases son top. O sea, es el top número 45, el top número... Claro, top 50. De mayor a menor. Ajá. Y las frases son maravillosas. Lo primero que nos encontramos es la frase. Y luego volteamos la hoja. Debidamente citada. Debidamente citada, claro. Como la de la saliendo autor. No, no, no las inventamos, no, no, está debidamente documentada. Y de este lado está la explicación de dónde viene esa frase, por qué, contextualizando un poco lo dicho por Francisco Villa. Dime, ¿tú hiciste esta documentación de cada frase? Exacto. Sí, yo la hice. Sí. Qué barbaridad. Es un proceso de investigación, de interpretación, de análisis y, pues, ahora sí que de contar las cosas, ¿no? Como me suenan a mí las cosas, contárselas, pero también a veces es complicado, pues, hacer sencillo, ¿no? Simplificar, ¿no? Claro. Entonces, está diseñado para eso. Está diseñado para que se lean una sola tarde, ¿no? Inclusive. Sí, en una leída de metro, cuando tengan un ratito, leen una frase y créanme, es maravilloso. Para subirlas a Facebook. Para subirlas a Twitter, a Instagram, frase motivadora, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Por ejemplo, y tomando un poco esta idea de la frase motivadora, hay una que dice, No me importa lo que escriban de mí, mientras sea la verdad. Claro. La relación de Francisco Villa con los periodistas, ¿no? Sí, claro. Sí, porque como bien dices, Francisco Villa es una figura completamente mítica. Sabemos muchas cosas, pero al mismo tiempo no sabemos qué tan cierto haya sido. Y es que es cierto, no hay un nombre así en México y también dudo que haya existido un nombre así en todo el mundo. Estrella de cine, revolucionario, amante excepcional, más de 20 esposas, el único invasor de Estados Unidos, formalmente en suelo estadounidense. Entonces, hay de todo, ¿no? Hay de dónde rascarle. Sí, sí, claro. Y bueno, ya nos vamos a ir despidiendo de este su programa, La Palabra Compartida. Algunas palabras que quieras decirle a los chicos, no sé, alguna recomendación de ti como escritor para ellos. Claro. Pues, una de las primeras recomendaciones sería, lean, lean todo lo que puedan, lean todo lo que les llegue a las manos. No importa si parece aburrido, es más, si parece aburrido no lo lean, déjenlo, pero continúen leyendo, no importa lo que sea, lean, lean, lean. Porque nuestro país lo necesita, nuestro país necesita lectores. A veces pensamos que no hay lectores, pero sí los hay. El problema a veces es que nosotros como escritores no llegamos a ustedes, no tenemos la facilidad, la sencilleza. Entonces, lean, lean, lean. Y, por último, con respecto al tema de Francisco Villa, acérquense a Francisco Villa. Francisco Villa, como siempre se los hemos dicho en exposiciones, en presentaciones, en secundarias, en preparatorias, Francisco Villa está con ustedes, Francisco Villa es de ustedes, apropíense de él, está ahí para ustedes. Entonces, conózcanlo y si no me creen, pues, vayamos a los libros y búsquenlo. Bueno, entonces, creo que eso es lo que tengo que decirles y a echarle ganas y a seguir estudiando, que hace mucha falta para nuestro país. Pues, muchísimas gracias, Martín, por acompañarnos. Mencionabas que tu espíritu de lucha sigue, pero que ya no traes el rifle. Traes la palabra, Martín, y muchas gracias por compartirlas con nosotros. Gracias. Gracias a ti. Muchas gracias a nuestros escuchas y videntes que estuvieron con nosotros en estos minutos. Los invitamos a que sigan nuestras redes sociales en revista de Guión Lirio, revista literaria de Taller IJITUR y de GEST Media. Agradecemos, por supuesto, el apoyo brindado. También, de nueva cuenta, a nuestros invitados. Eduardo, muchas gracias a todos. Excelente tarde. Hasta la próxima. Nos vemos. Nos vemos. ¡Suscríbete!